Por ahí acabamos de pasar el río en la calle. Aquí viven los hermanos en estos lugares, hermano. Qué tremendo está esto de ver. Es un esfuerzo grande que se hacen de verdad los hermanos para venir a estos cultos, verdad. Aquí tenemos a la hermana que se congrega. ¿Cuál es su nombre, hermanita? Hayley Margele Sparma Cadena. ¿Y el niño es tuyo? Sí. Ah, mire qué bueno. ¿Y cómo se llama? ¿Cuánto tiempo hace usted de aquí hasta allá arriba cuando van al culto? Una hora. Una hora. Sí, por lo que camino con la doña que ya está de edad. ¿Aquí para arriba? Sí. Qué tremendo, vea. Aquí está lejos, para poder escuchar la palabra del Señor. Sí, hermano, es un esfuerzo grande, vea. Es un esfuerzo grande. Ya, ¿y ustedes aquí solamente dos casas de aquí se quita? Solo dos casas. ¿Y las otras casas? Ella que es mi abuela y yo que soy la nieta. Ah, usted es nieta de ella. Sí, yo soy nieta de ella. Pero es un esfuerzo grande, ¿qué hacen? Sí, hasta ahí. Porque aquí vemos en unos lugares inaccesibles. Sí, correcto, claro, claro, sí. Pero así el Señor les fortalece siempre, ¿verdad? Así, para seguir adelante. Sí, hermana. ¿Qué pudiera decirle a ustedes hermanos que van a ver este video? Ya que estos videos los ven muchos hermanos y amigos, ¿verdad? Que ellos saben que uno viene aquí a estos lugares y uno ve el esfuerzo de ustedes. Qué grande para el Señor. ¿Y qué pudiera decirle a los hermanos o a todos aquellos que van a ver esta grabación? Que sigan adelante, que hacen el esfuerzo del Señor para seguir adelante. Porque si uno no hace ese esfuerzo, no llega a donde está uno. Vea, además. O sea, que hay que esforzarse. Hay que esforzarse para poder lograr algo. O sea, que aquí se cumple la palabra de Josué. Así es. Esfuérzate y sé valiente. Así es. Amén, qué bueno. ¿Y cómo se llaman estos ríos? ¿Hay pescaditos, hay cangreitos? Sí, cangrejos. ¿Hay cangrejos? Sí. ¿Ya han ido a agarrar cangrejos ustedes ya? No, casi no, no. Ahí los dejamos para que llegamos a agua. Ah, ya hagamos aguita. Sí. ¿Ustedes quedan cerquita del río, vea? Sí, cerquita. Esa es la bendición que tienen ustedes aquí, que los ríos están por todos lados. Ah, sí, también vivimos en medio dos quebrados. Ah, en medio, porque aquí pasa el otro, ¿verdad? Sí, ahí pasa el otro. Ahí pasa el otro. ¿Y aquí está el otro? Sí, ahí. Ahí para abajo. Sí, ahí para abajo. ¿Y cómo se llaman estos ríos? ¿Cuando crecen fuertes? No dan pasada. ¿No dan pasada? No. O sea, esperamos que se... Que se... Que se... Que se que baje, ¿verdad? Para pasar. ¿Y cuando crecen así demasiado, cómo hacen para la comida o para...? Este, mantenemos la comida así para el mes. ¿Para el mes? Sí. ¿Y hasta dónde van a comprar? A Kuzma. ¿A Kuzma? Casi cerca, donde digo usted. ¿Cuánto tiempo hace en este Kuzma? Tres horas y media. ¿A pie? Sí, a pie. ¿Tres horas para ir a comprar la comidita? Para ir a comprar la comida. Y poder tenerla. ¿Y cuando ha habido algún temporal alguna vez, cómo hace? Aguantar y para dónde, porque cómo vamos a salir en esos ríos. No se puede salir, ¿verdad? Sí. O sea, ¿ya ha pasado alguna experiencia de temporales que no ha habido conmiguita? Así, hay tiempos que, usted sabe que hay temporales que se meten hasta de ocho días y entonces no podemos salir a las ventas. Qué tremendo, ¿eh? Entonces hasta que se sepa. Tremendo. Sí, hermano. Sí. Pues que Dios les bendiga mucho a ustedes y que el Señor les fortalezca y nosotros venimos aquí a apoyarles, ¿verdad? Y a decirles que sigamos adelante porque la verdad que uno ve el esfuerzo que ustedes hacen y la verdad que vale la pena ver. Así es. Amén. Que Dios les bendiga mucho y al niño. ¿Y los niños son familia suya? Él es mi hermano. Ah, hermanita. Yo solo vivo yo y dos hermanos. Ah, ¿y son su hermanita los dos? No, uno, el camisa blanca. Ah, mi bebé. ¿Solo ustedes viven acá? Sí, solo nosotros. Ah, que es terrible, ¿verdad? Solo nosotros los dos vivos. Yo como hermana mayor y mi hermano y el otro hermano pequeño que yo los he criado. O usted los ha criado, no tienen papá ni mamá. Mi mamá trabaja para darnos el sustento de la vida. Pero ella no vive acá donde. No, ella está para en Managua nada más. Ella vive en Managua y trabaja para ayudarlos. Sí, para ayudarnos a nosotros. Que es terrible, ¿verdad? Sí. Es tremendo, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Pero... Y aquí hacen mil pitas, me imagino. Ah, sí, hacemos mil pitas. Ahorita ahí está la temporada de los chilotes. Ah, ¿hacen chilotes? Sí. ¿Aquí cerca? Ahí, por las faldas. Nos bajaron ahí, ponían unas frijoleras. Ah, sí, hasta allá. Ahí. Ah, nos dan unas frijoleras por allá arriba, ¿verdad? Sí. Mira, qué tremendo, ¿verdad? Sí. Pues bueno, hermana, muchas gracias por este saludito y que Dios le bendiga. Amén. Y estamos contentos de estar con usted de nuevo a visitar. Ah, sí, pues segunda vez. Y que no sea la última, niña. Sí, no, vamos a seguir viniendo. Yo sé que muchos hermanos están motivados a venir y vamos a seguir viniendo pronto, si nos permite. Gracias, Dios le bendiga. Amén. Aquí en Nicaragua. Aquí en Nicaragua, estamos fronteras con Honduras. Aquí está fronteras con Honduras. Sí, estamos fronteras. Gracias, Dios le bendiga. Amén.